Si vas a jugarme por ti Traté de ser buena pero no me salió Si aún no lo entendiste ahora te explico mejor No quiero ser parte de esta máquina fanática Vendré a personajes de rol Si al final la villana solo busca el cambio Mientras el superhéroe mira televisión Me cansé ese tiempo de ser princesa Puse las cartas sobre la mesa No lavo tus platos ni limpio la pieza Este demonio a ningún santo reza La verdad es cruda y aunque eso te pesa Te pesa Mi ángel se ha caído Te ves por distraído Ya no cuentes conmigo Si vas a jugarme por ti Traté de ser buena pero no me salió Si aún no lo entendiste ahora te explico mejor No quiero ser parte de esta máquina fanática Vendré a personajes de rol Si al final la villana solo busca el cambio Mientras el superhéroe mira televisión Mi ángel se ha caído mejor No quiero ser parte de esta máquina fanática Si ya no puedes tener granblada conmigo No quiero ser parte de esta máquina maquina Seguro va a estar bien, aunque no estés por acá Fueron tus ojos que me dijeron dónde hay que mirar Andaba flojo de andar, andaba flojo y ya no sé si todo fue así en verdad Vi arena cuando era cal, todo el tiempo que pasamos Los besos que te iba a pedir prestado, guacha Quizá fue una mala racha, es que te saluda Hasta el sol, las nubes, este silacha en el viento cambia de rol Cambia de rol, nos vimos y yo vi un hola Vos me viste, viste un hola y un adiós Todo podía ser mejor, se ve que flashé Creo que flashé y me aferré de más a tu piel Lo sé, el tiempo pone todo en su lugar Y el aire me dice que el futuro va a estar bien Aunque no estés por acá Dice, es momento de soltar lo que no hace bien Me aburre sobrepensar, te lo digo siempre Contigo me gustaba estar, pero bueno fue La vida elige mi lugar, yo la dejo ser Y sé que no es normal Que te escriban tantas canciones No soy tan normal, no Mucho menos mis emociones Mi parte más real Y mis contradicciones solo confirman mis razones Para cantar Creo que flashé Y me aferré de más a tu piel Lo sé, el tiempo pone todo en su lugar Y el aire Me dice que el futuro va a estar bien Aunque no estés por acá Todo bien Aunque no estés por acá Me ves así porque de lejos Soy más bonito Mami será por eso Ya no es lo mismo Hoy voy a hacerte el amor Sin amor ninguno Eso de amar me parece inoportuno Apaguemos la luz, volvámonos uno Mañana no importa lo que nos unió Mejor aclarar que vendernos humo Que solo nos queremos pa'l consumo Que esa noche fue en realidad tu culo Antela y no esa tela lo que me subió Mami de lejos soy más bonito Pero si me acerco te dejo a los gritos Sé que soy tu pendejo Acabó el dilema, por vos no quiero problemas Te da una sede en la mala Y te colapsan los sistemas Ya te vas de este mayo Que siempre fui tan buena Pero en todas las diamores Me tocaron solo penas ¿Qué estoy pagando? Diosito, ¿hasta cuándo? Son todos iguales No sé qué estoy esperando Que solo estabas hablando Que yo estoy flasheando No te dije nada Y ya te estás excusando Vos no cambias más Te vi bailando con otro en la historia Siempre lo mismo como nunca más Después borracha, perdés la memoria Y me llamas Vos no cambias más Te vi bailando con otro en la historia Siempre lo mismo como nunca más Después borracha, perdés la memoria Y me llamas Estabas tan preocupado Si ni me llamaste Perdiste el reloj Que llegaste tarde Hasta el noveno recuerdo Te llevaste Creí que era ¡Ay, qué bellos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Qué lindos! ¿Esos que viste ahí son por vosotros? Muy buenos ¿Quiénes eran esos lindos? No sé Por favor ¿Dónde es esa que se ente yo? ¿Dónde entendí? ¿Qué lindos? Lo robaste, seguro Ah, unos verdes Eran de acá Estaban muy bien esos clientes Estaban muy bien Che, quedó re bien la intro, eh A pesar de que Cami no sabía sacar las fotos Es que creo que lo sacó Juli Ah, es el video que grabó Juli, ¿no? Ahora todo el video Che, les gustó Cuéntanos Cuéntanos Quedó muy linda ¿Cómo están? Pedazo de intro No, no, no Pedazo de intro Pedazo de intro Pedazo de intro Flipas, tío Ah, pedazo de lindo Leí De intro, chaval Qué buena intro Y lo puso cuando le Ella sabe Muy bien Adoptando el vocabulario Claro, ya como que ya se familiarizó Claro Che, antes de arrancar Le vamos a pedir lo que le pedimos siempre No les cuesta nada Un botón Denle like Dos botones Denle like Y suscribanse Eh, nada Dicho eso Dicho eso Y a bueno llegó a 60k Es verdad Bien ahí Vamos A cuenta, a bueno llegó a los 60k Que era lo que necesitábamos pidiendo Es verdad Nada, tipasos todos Che, ¿qué hicieron? ¿Qué? ¿En la buena cuánto está? ¿En la buena? No sé A ver Vamos a checar ¿En la buena cómo está? 3.100 3.161 Uf Hoy llegamos a 3.200 3.200 3.200 3.200 No tengo fe 3.200 3.200 Lo veo 3.200 Yo lo veo Yo lo veo No le echamos No le echamos Tu hermana Se rompeó todo el finde ¿Qué le habrá pasado a tu hermana el finde? No sé si tuviste el gusto de hablar Pero Ahí me contaron que en Rancho ¿Pasaron cosas en Rancho? ¿Qué pasó en Rancho? Ah, ustedes fueron A ver, contá No tengo ni idea No, no, quiero saber qué pasó en Rancho Eh, no, nada ¿Qué pasó? Me siguió, me siguió Contanos el encuentro ¿Cómo fue? Eh... Fue ahí en la pista O sea, yo no tenía ni idea que ella iba Tipo, me dijo En la previa Yo estaba en una previa Y me dijo ¿Vas al Rancho? Y le digo No, si vas vos ni en pedo Le dije Y apareció ¿Te habló? ¿Te habló para manguearte entrada? O sea, porque no fue tipo Aú, nos vemos Aú, paso al Rancho Sí Eh, me pidió entrada Y le dije que no ¡Qué ratita! Y bueno Pero me pidió a las 3 de la mañana 2, 3 de la mañana Me pidió ¡Pará! ¡Pará! Sácame un poquito Me agarré el codo ¡Pará! No da Te la mano y me agarrás Parece que no da Hay límites ¡Qué rata! Pará, entonces te la encontraste ahí en el Rancho Sí Y nada ¿Y qué pasó? Ella es amante de Rancho A ver No sé por qué le es tan fiel al Rancho Esto también Me gusta Pero yo creo que te encontrás gratis Si no me digas Porque eres socio Yo nunca fui, ¿sabés? ¿Al Rancho? No Fui un par de veces Es chico, pero Es chico, pero bien Chico como que Jackson No, no, es chico ¿Qué tipo de ambiente es? No, más chico ¿Más chico que Jackson? ¿Más chico que Jackson? Campo Fui campo Boina Sí No sé si te dan así Sí, boludo De la nada está bailando Tini De la nada te tiran un 2 y 1 Bueno, está así Es así Banco igual, ¿eh? No, está bueno Es para ir No hay día, tipo, todos los fitness Ni en pedo Pero, cada tanto está bueno ¿Se le agarrar la chispa? No está nada mal Quiero que salga la canción De la caperucita Niki La puta de la María de la Reina Chicos, estaba probando Claramente no me iba a dejar Y se ha puesto en la cabeza Porque ¿Por qué? Ay, me quedamos feos Es un nuevo piquete Yo lo usaría Yo saldría de joda Con la borrita Con la borrita sí Pero como estaba Hoy parecía Impone modas Parecía de otro lugar Y un boxy fit Moda no siendo el boxy fit Y de la mano Y de la mano con Agustín Yo lo banco Yo lo banco Es que va todo de la mano Pero el boxy fit Está bueno Igual no lo entiendo Mi compañera La que al principio decía Yo no banco La moda del boxy fit Me parece nefasta Yo la banco Porque no lo usaría Ni en pedo No, yo tampoco Tenés que estar muy trabado Lo siento Tenés que tener Hombro Pecho Y abdomen marcado Y la B marcada Y la B marcada Para mí la clave Está en la B marcada La B marcada Porque es lo que se ve Con el boxy Tipo corta de arriba Del ombligo Igual no todo el mundo No tengo cumpleaños nunca Al fin de tener Tres cumpleaños Pude ir a dos Y por qué terminaste En Charco, boluda Porque No, porque el segundo cumpleaños Era tipo joda Y está En una nos fuimos Tipo tres Cuatro Era tipo previa Eva Exacto ¿Cómo estuvo? Estuvo Gitana, gitana, gitana Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Charco, sí Mucha gente Demasiada Colapsado O sea, imaginate El peor día de Charco De gente Así En Rancho también igual No sé si salió todo el mundo O qué Pero había fila afuera Y no dejaban entrar O había fila en Charco Increíble En lugares que Nunca hay fila Pero pará ¿Hiciste fila? No Ah Porque también Estaba bien aclararlo No, yo le pasa Que llegando Ay, actúo en la sociedad No Hace frío Estoy acostumbrado el frío Vos pensás que no tenés frío Y listo Y se da Ojalá fuese tan fácil Pará Igual es la típica charla Antes de salir Tipo El frío es mental No hay tal frío Dale Sí, pero después la sentís Sí No estaba bueno salir No estaba bueno salir con frío ¿Qué haces, Pagiro? No sé qué haces ¿Por qué te ves? Tengo mucha gente No tengo No tengo Perdón Che, en un atito Vamos a estar hablando De cosas que no entendimos Hasta que nos tocó vivir O sea, unas cosas que por ahí No la tenías ni en cuenta Hasta que te tocó vivir Y a partir de ahí Las pasaste a entender Y nos pueden mandar Y nos pueden mandar su audio Como siempre Al 092-009020 ¿Qué así, Pagiro? Así no era No, no Se está probando 24.000 a un peditismo No, con la oreja no, boludo 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 Sí, obviamente Está pasando por todas las fases Está re raro, boludo Bueno, pará Nos pueden mandar su audio Al 092-009020 Acuérdense poner adelante El más 598 En caso de que no sean de Uruguay ¿Qué haces? Exactamente No, no El tipo que lo está dando todo Para lequearse Allá en la caja de cosas de bueno Que pasó tiene que haber Lentes Sí, seguro Seguro hay un paro de lentes negro Está re metido en personaje Lo da todo Él lo da todo Denny se anda re desfile de moda Literal, boludo Se lo llevaron No te dejan ser, boludo Te cagaron, te cagaron ¿Vos intentás destruir con un personaje? Yo caigo a cielo, ahí te vio Camina con el teatro ¿La música? Sí Es de bien buscando algo Hijo de puta Es una abuelita Che Es una abuelita Se confirma la teoría De todos los hombres son infieles Macalister cagó a la novia Otra vez, hermano ¡Claro! ¡No aprendiste una mierda! Van a aclarar Porque el otro se había separado Es el ex de la Cami Mayan La Cami Mayan Cami Mayan Cami Mayan Cami Mayan O Mayan No sé cómo es el tilde No sé, no la conoz Ellos Ah, la TikTok Claro, una de las de Ready With Me La que es famosa O la de famosa por el novio No, para, no, no Ex novio Ex cuerno Es la amiga personal Claro, es la amiga personal Sí, de todas De las girlies Sí, exacto Exacto ¿Por qué? Porque la cuernió el campeón del mundo Igual no Ah, sí, antes Ay, qué bolas No Pero cómo se hizo famosa Yendo a ver a mi novio A la práctica Yendo a ver a mi novia Al mundial Yendo a levantar la copa No, no, literal Pero el quilombo O sea, no la queremos por eso Cancelado Pero por qué la querés Para vos vas a hacer el programa así Porque no te tengo nada serio Olvídate Sí ¿Por qué la querés? ¿Por qué la querés? No, la queremos porque empatizamos Porque el tema no fue que la cagó El tema no fue que la cagó Porque, bueno, ok Infidelidad, listo Bueno, yo sé qué pasó El tema fue que la cagó Y la rajó de la casa al toque Y la cagó con su mejor amiga De toda la vida Es un hijo de puta, Iván Es un picante Pero es un hijo de puta La loca estaba viendo En otro país Onda, no se comió buta Muy mal Las dos mal, listo Es impulsivo Vos no cambias más No, no, no lo culpo Yo venía a los mismos lugares Pará, yo dijo que no se fue ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Contanos bien Pará, claro Porque el chisme fue De que supuestamente Macal El cumple de Rodrigo de Paul Se festejó en Argentina Que hizo una fiesta La fiesta era sin celulares No se podía obtener celulares Ok Cuestión Se ve que hubo o algo Igual no hay foto Bueno Se ve que alguien contó Que el tema era de que Macalister estuvo toda la noche Atrás de una ex Tinelli Para las que no saben Ex Tinelli Son tipo unas bailarinas Y se la estuvo chuponiendo Toda Toda el coso ¿Qué hago? Le quería hacer Miren que cuando Una persona está hablando Reconcentrada Le da las cosas Y las agarra Pero yo me río Loco Yo no a mí No me sale No, no, no Dale Macalister estaba Macalister estaba A los chupones Con Con la otra Que no se porque me sale Robles el apellido Pero no se si es Pero bueno La de Showmatch La de Showmatch Y ella ahora salió a decir De que no estaba Con Macalister Que estaba A los besos Con otro futbolista No salió a aclarar cuál ¿Campeón del mundo también? No, no No lo dijo Ojo Igual la mina tiene fama De inventar romances Y cosas así ¿De quién estamos hablando? ¿De mina? Sí, ya te digo Ya te digo A ver Ah, sí Pará, pará Ah, sí Sé la cantidad de veces Que me comienzo a cuento Pará, pará Lo tengo acá Lo tengo acá ¿Qué? ¿De la misma mina? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Sabes la cantidad de veces Que me comienzo a cuento? Ajá Pará, Rocío Concha se me fue Perdonaría una infidelidad Rocío Robles Rocío Robles Sería la tercera A ver, a ver la foto A ver A ver Me gustó la encuesta ¿Las personas infieles Siempre son fieles O pueden cambiar? Para mí pueden cambiar Pero porque Siento que vos podés De una manera Con una persona Que con otra Ahora, si ya sos De tres relaciones Cagaste a dos Sí, ya es un Es crónico Venís mal, venís mal Claro ¿A quién perdonarían Si lees fiel? ¿A quién sí perdonarían Tipo un famoso? A mí le mando Tipo me chupa un huevo Que me cague A mí le mando Nicky Nicole A Nicky Nicole Tengo una lista larga, sí Emilia Mernes Tiene una pinta de bandida Que te va a cagar Tipo dos o tres veces Me cague No pasa nada ¿Sos loco? Sí, para mí sí Tiene la pinta Para mí soltera Es re bandida Pero si está casada A Duki Pero no me lo caga Ni en pedo Y pasa que Duki Vuela por los aires Igual, boludo Para mí la mata A mí tampoco me cagaría No lo que soy ¿Por qué me cagaría? Tengo mismo flow Me voy a tratar la cara ¿A yo? ¿A quién? A Justin Sí Le perdón a todos Justin, Ross Lynch Bueno Justin es otro Que también tiene una pinta de Infiel Sí, re Pero es infiel crónico Porque ya tiene ese tipo de gente Que no es que cambia por relaciones A todas sus ex se las cagó Para mí ya no caga más Es como Igual va a ser padre Para mí ya hizo un click Muy zarpado En ese sentido Tipo en tema mujeres Para mí sí ¿Vos decís que la cagas a Hayley? Y hoy en día creo que no Pero por el hecho De que estar esperando un hijo Ahora Que no la cagó hace un par de años Tengo mis dudas Sí, tengo mis dudas Sí Ojo igual no es O sea Nada ¿Qué sé yo? A ver también Estoy segura que Hayley lo caga A Justin en algún momento de su vida No, no sé Hoy en día no Pero en un momento dale No sé Yo no pongo la mano en fuego Nadie ¿Qué hace este tarado por favor? ¿Quién? Déjame ser ¿Sabés qué tenés que hacer un día? Personaje de abuela ¿Eh? ¿Sos de otra? Sí, personaje de abuela ¿Viste? Susana Jiménez Con el piquete que tengo Con el piquete que tengo Está muy abuela con ese pañuelo ahí A ver Enfocé un poquito Sí, la revés Chicas ¿A ustedes les gusta? ¿O no les gusta? No a las chicas Vienen en facu Vienen en facu Guarda Pibes Pibes Abstenerse Chicas Por favor No opinen Chicas El pañuelito ¿Va o no va? Una que me ponga que tome Me lo saco a la mierda Tiene que ser un animal La decisión Aúl Persona Todos están poniendo en el chat No, no hace falta No, no, no No hace falta A mí me cago el fin de semana Y la verdad que No, no me gustó Una vez podés perdonar Pero si pasa tres veces Ponele No podés ser tan boluda Una persona que te quiere De verdad No te va a hacer mal en un mes No te va a cagar No, no, obvio No, ni en pedo Además que una vez Puede ser por algún motivo Medio pelotudo Me gustás Pregunté si les gusta Y pónganle que las cagan Tipo, ok Te cagaron Preferís que te caen Por algo de una sola vez O por algo que Tipo, ok No, tú una sola vez Amiga Te enamoras de otra persona Me muero Bueno, va ¿Por calentura o por enamoramiento? ¿Para qué estás hablando? Por calentura ¿Por calentura? ¿Por calentura o por enamoramiento? ¿Por calentura? ¿Por calentura, boludo? ¿Sos loco? Sí, ya fue ¿Sabés lo feo que es que Tipo, se sigue hablando Con esa persona? No, claro Ay, no me muero Onda, te caga Pero se habla Tipo, todos los días Con esa persona No, no me mato Quiero que sean totalmente Infelices toda la vida ¿Me cagaste? ¿Por qué quedó Tipo, una vez que te cruzaste En el baile Y está, pum Igual si la conoció Cagándote No va a llegar a nada ¿Sabían eso, chicos? Creo que te duele nada ¿Tecís vos? Sí Si a vos te conocieron Haciéndole infiel a alguien Si fuiste cuerno Vas a ser cuerno Seguro No hay chances Que no te lo haga vos O sea, ya me sumás La relación, ¿entendés? Claro Puede ser, ¿eh? Puede ser Mirá la China Suárez Es el claro ejemplo, amiga Que los caga todos Sí, sí Es como Bueno, verdad Todas sus relaciones Empezaron por Supuesta tercera Y todas terminaron ¿Viste alguna cosa Que haya durado Más de dos años No Un beso Cuenta con infidelidad Sí, obvio Sí, obvio Esa pregunta de mierda Obviamente O sea, para concretar Un encuentro con alguien Ya que hables con otra Amiga Ya que hables con otra persona De otro género Es su infidelidad No, pero sí Viste el típico beso No, ver El típico beso de amigas Ah, el beso de Daniela Y Julipojo En el FH Pero eso es chuponeo El pico de amiga Comino es cuerno Ahora, chuponeo Es cuerno No sé Chuponeo Tipo a Daniela Y Julipojo Estás intercambiando Mucha salida Claro, eso es chuponeo Al pedo es necesario A no ser De que sea beso de tres Y pueda participar Yo estoy en el mes Si me invitan Ay, chuponeo Ah, perdón Pero boludo Piensan de que si los cagan Por una calentura Es como que se pasó La mierda A toda su relación Por Eh, pero Entra Pero me duele menos A que se haya enamorado De otra Antes de que esté Está consciente Que te está cagando ¿Entendés? Calentura puede ser Está con un par de copas Está con la sangre ahí Claro No se cae caliente Los nervios A la flor de piel Claro Hay muchas cosas De por medio ¿Entendés? Claro Que te cae Te caga por Cagarte Chicos, no caguen a la gente ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Antes de cagarla Dejen Si tienen ganas de cagarla Que sea conmigo Por favor Por favor No, dale O sea, eso no lo voy a entender nunca Tipo, si sabes que ya no estás más paesa ¿Por qué no dejas la relación En lugar de cagar A alguien? Es que sí Es lo que se debería hacer Y sí Pero Pero Estás con una Es lo que le digo a mis amigos No entiendo También Me renoja Es lo mismo Y yo tipo Basta, chico Es cierto que Que todos mis amigos Segan así A mi mamá le fueron infieles Infiel Siete veces Hermanas No se preocupen Y perdón Ah, pero tu madre es tremenda boluda También Claro Perdón Pero boluda Pará Igual siento que Siete veces Claro, pero ponele Ponele una infidelidad a nuestra edad Pero me voy a la mierda Ahora Una infidelidad a los Cuarenta años de casados Con tres hijos en el medio No, perdón Un cuerno No Pero siete Uno sí Siete es una banda Claro, claro Siete es un montón Siete te vieron la cara No, sí Siete es un montón Siete Siete te vieron la cara Pero ponele A la sexta ¿Qué excusa te puso? Claro, ¿qué arrancó a decir? Ay, qué feo eso Se cayó arriba de mi pene Me la remandé de nuevo Te pido mil disculpas No sé inventarte Perdóname Ya está, me quedé sin Tengo un juego Caro Cruz Cara, me perdonaba Cruz Bueno, tal 50-50 Les fueron infieles a ustedes Mejor no saquemos ese tema Estamos riendo La madre No, pero No, no, pará No putea tu madre Pero siete veces No, está bien Ojo Le Le celebro Le celebro la posibilidad Perdón Perdona Mamá Date cuenta Vale, mamá Estuvo conmigo Es un montón Es un montón ¿Les fueron infieles a ustedes? Que yo sepa no Que sepa Ah O sea, nunca vino y me dijo Te cagué Claro Siempre está La duda Siempre está Bueno, yo creo que sí Pero No lo tengo confirmado Claro, viste No te da la fecha Yo creo que no No me da la fecha A mí tampoco me da la fecha Para nada Mi la fecha es rogar Pero cero Cero me da la fecha No lo tengo a confirmar Pero No, a mí también Cero Y aunque lo intente No, no, no Yo soy feliz así Claro No pregunté No pregunté No me importa Prefiero pensar que no me cagaron No me fueron ¿Volvió? Paso uno de cómo hacerse el peinado Paso uno de cómo hacerse el peinado Tutorial Tutoriales De ustedes cuatro ¿Quién tiene más cara de infiel Y por qué, Denisse? Dale, para Igual vos sabés que le pegaste Pero pregunté Igual de otro día Voy Subo un video Al final Juan y Kar Tenía razón Sos estermendos gatos No puedo decir Sos estermendos gatos Dale Es humor No, desconté Ay, no Qué feo hizo ¿Qué dijo? A mí me engañaron con esa típica de Ya me voy a dormir Pero en realidad salen Ya me voy a dormir Pero Para, para, para Pero ahí te engañaron O te engañaron Te engañaron, no Diciéndote esa mentirita Claro, te engañaron O te engañaron En el baile que dijo Que no iba Uf Ah, bueno Te estás hablando de mentirita Pero ponele que te dicen No salgo Por eso no es engaño Ponele eso Ponele que te dicen No salgo Y termina saliendo Pero nunca te blanquea Se lo cruza a alguien ¿Cómo que se olvidó? Claro ¿Se olvidó de qué? ¿Ahora mentirosa? Y a veces pasa A mí me ha pasado O, puta No, igual creo que El tema es que ahí va mucho En la relación también Claro En la confianza Que no sean tóxicos Sí, si estás en una relación Mira, yo creo que te chupo un huevo Ya fue Claro, si es tóxico No, boludo Que salga así no necesito No, igualmente Si es una relación tóxica Pará Vamos a poner de ejemplo Vos estás saliendo con un pibe Ok Con Juan Ok Juan, escribime ¿Qué? Estás saliendo de joda Estás saliendo con Juan Ok Sos re tóxica de Juan Vos sos una tóxica de mierda ¿No? Loquita Y Juan Quiere salir con sus amigos Pero no te lo dice Para que no te pongas loca Y para no romper los huevos Claro, y para no romper los huevos Y para evitar una discusión Ahí Ahí van con Juan Ahí que pasa Ahí van con Juan ¡Viva los hombres, carajo! 1-0 Salgas del medio, dale No, pará A mí me enojaría que salgas, no me avises y te vean haciendo una Ah, obvio Podés hacer cosas Podés hacer cosas sin avisarme, obvio Pará Y si uno Poner ejemplo, no están todos de novios Y su novio tiene que ayudar a otro amigo a ir a un dos pa' dos Pero no tiene que hacer nada, solamente ir a chamullar ¿Cuidás? Pará, me están requiemando Si lo hace re epigeando, no me enoja Son todo tipo comentarios diciendo El tema es que termine mal Denny tiene cara de chamullero Denny no tiene cara de infiel Tiene cara de que te tira la de que no sabe lo que quiere No, estoy muy confundido ahora mismo, no sé Oh, disculpad, no sos vos y yo No cae, es mi tema No te quiero marear Y se va Te le llego bastante bien, boludo Nos vemos Qué locura Pará, y en esa situación que les planteé, se enojarían ¿Cuál? La del dos pa' dos O sea, no tiene que hacer nada Si conozco el humor de mi novio Tiene que chamullar Tiene que chamullar a un amigo Pero mentira Pará, pará, no te escuché No te entendí De que vos estabas novio y le tenés que ir a hacer el dos a tu amigo Para que vayas a chamullar No tenés que concretar vos nada Pero vas ahí y te exponés a esa Para estar más de esa Estás en un baile y le Para mí soy infiel No es que tipo Vas, tipo, organizado No, 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 en un baile Y viene un amigo y te dice Che, házeme la gamba Vos estabes novio Ah, sí O sea, está bien Es raro Es raro, pero está bien Busca otro amigo, boludo Pa' mí es raro Chamullate de la otra forma Ojo, claro Es raro, siento que lo haría Pero es raro La vida por los amigos Claro O sea, siento que en el momento lo hago Después digo, pa', que al pedo Imaginate que el chamullo Ese mentirita Jueguito salga mal Se la gane No, no, no Me mato No hay la más mínima chance O la aliza Ah, mentira Entonces si tiene No No, no, tiene cara Tiene cara de gato Pregúntenle a vos Ah Qué mentiroso Totalmente 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 qué? Totalmente delido Ah No, yo no creo que es No, pensás que totalmente Tengo cara de gato ¿Quién? Abus No, no tienes cara de gato Para, una puso que se rajó de clase para mirarnos No, no, amiga Bien hablado No, lo vi ¡Sí, señor! Vamos ¡Sí, señor! No queremos ser ese ejemplo No, no Estudia O sea, una vez y ¿Qué hacen si su novio le pide un tiempo de verano? ¿Le cortan? ¿Tiempo de verano? Pará, pará, pará El tiempo tiene nombre y apellido No, no, escuchen, escuchen Tengo otra excusa No Tengo otra excusa A ver Mirá Yo estuve en una relación Con una relación Con una persona de Argentina ¿La conocemos? Es bastante conocida No, la conocemos nosotros, boludo Y sí, creo que sí, no sé ¿Tiene el nombre de una canción? Cada tanto No, 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 no Es esa, no, es esa ¿Sale? ¿Seguí? La anterior, la con la que salí Dos años Ok Salimos durante un año Claro, esa Salimos Esa Salimos durante un año Ok ¿No? Y ese año Ella se egresaba Estamos hablando de Argentina Viaja a Bariloche Y yo dije Mirá Te vas a ir de Viaja a Bariloche Yo no tengo ni puta idea Con qué vas a ir Vas a ir con tu curso Bariloche Todos sabemos lo que pasa en Bariloche Egresado Egresados Bien, aclaremos Egresados Bariloche Esto es Argentina Otra cosa totalmente Nada que ver No mezclen No mezclen Cuide claro No, eso es que va a ir Cuestión Si va a ir de Viaja a Egresado Yo no sabía qué iba a pasar Era obvio Que no había tanto feeling de confianza Y yo dije Escucha Esta semanita Demono es un tiempo Vos sos joven Es tu viaje de Que vas a vivir una vez en tu vida Con tus compañeros Sé que te vas a mandar alguna Yo no me quiero enterar Vas a hacer lo que se te plazca El horto en tu viaje a Bariloche Egresado Y no me quiero enterar Que pasó nada Vas a hacer lo que quiera Y yo no sé si hizo algo Por ahí no hizo nada Por la confianza que le generé O por ahí sí Pero nos dimos esa semana Para que ella disfrute Como tiene que ser O sea, vos se la propusiste Claro No fue que ella dijo che Ella te dijo che Esta semana me la tomo No Claro Bueno, pará A todo esto A todo esto Se vino el verano Y mi primer verano Con 18 años En Punta del Este Y ahí saqué Me tocó ¿Qué mamás Aquella vez, Jack? ¿Verdad que no iba un tiempo? Bueno ¡Vuelta! ¡Otra! Vale dos Y ahí bueno Está Está con la misma moneda No me parece ¿Ella te lo había aceptado El tiempo? Sí, obvio Me dijo Ah, claro No lo digo Me dijo Ah, sos remaduro No sé qué No sé cuánto Me encanta Uye Psicología inversa Esto fue un plan Para un verano Con amigos Qué mal Qué mal Qué mal Qué está todo Y cuestión Nada A ver Primer verano 18 años Con mis amigos En Punta del Este Pará Buena la pregunta ¿Y vos hiciste algo Esa semana De recreo? No O sea Que me acuerdo Que me acuerdo Ah, yo otra cosa Bueno, mi hermano Se fue de viaje a Cancún Con los amigos Y la novia lo dejó Con la novia Yo se la venía a venir O sea Él se iba a viaje Y ella Se fue de viaje a Cancún Con los amigos Y la novia A Cancún Eso debe ser tremendo Chao Es que es Es raro Es un tema Es anticiparte O sea Sí Siento que por tratar De protegerte Tipo Cortás algo Que por ahí no iba a terminar Sacás Y bueno Pero pasa que vos conocés A tu novio Sí, claro Sabés Si es bandido o no Imagínate Lo que pasa en Bariloche Se queda en Bariloche Como cinco comentarios Bien hablado Y sí Ay, me da miedo Bariloche Entonces Es el viaje de regresados Es como Floripa Claro Lo que pasa en Floripa Se queda en Floripa Mirá vos Yo no fui a Floripa ¿No fuiste? No, yo tuve Pandemia No tuve el viaje de regresados Me lo perdí Porque si querés viajar Con Floripa Qué pajero Son pasas que cosas Che, denle like Y suscríbanse Por favor Es apretar un botoncito No les cuesta nada Suscríbanse Y manden audios Chicos Más 598 Y el número que está ¿En cuánto estamos? ¿De likes? De suscriptores en Instagram Ah, en Instagram Suscriptores no se dice, boludo Escuchen Tengo una propuesta A ver Sí Para hoy Para hoy Vas a hacer promesas Que después no les confinó Ahí está Deni Un vuestro es probando Un vuestro es probando Aprovechemos Pasó algo Dale, contanos ¿Qué pasó al fin de, boludo? Las guayas La pusiste No Entonces, ¿por qué? Estás muy arriba hoy, amigo Tengo una propuesta Si llegamos Sí A los 3.000 Ok 200 ¿Quince? Ok ¿215? Escuchen Escuchate Si llegamos a los 3.000 ¿215? Así que todos los de ahora Vayan Salgan de acá Y vayan a seguir Para El programa que viene Llamamos A mi ex Que tuve una relación Dos años a distancia ¿La del tiempo? Sí ¿Le podemos hacer preguntas Sobre esto? Sí, sí, sí Sin aviso No, no No Le avisaste en el pará Le avisaste en el mismo día Le avisaste en el mismo día Así que No, no O sea, te regalaste Hay que planear las preguntas Obviamente No, no vale No, no puede ser cuidado No le puedo dejar eso A ustedes Es un peligro Porque Hay que improvisar Por favor Tenemos que llegar Si no llegamos No se hace Hay que improvisar Se están reclamando del baile Pero el baile al final Se cambió por un blog De dos minutos y medio Que fue mucho más Aparte bailó fila en el blog Aquel Sí, mal Además No hay que prometer cosas ¿Está? Porque Vamos a empezar A no prometer cosas Por favor Banco El tipo que acaba de hacer 215 215 215 Ni uno más Ni uno menos Hay que aflojar un poco Con las promesas ¿Sabes cómo lo dejo de sí? Che Todos acá tenemos hermanos, ¿no? Sí Sí Todos acá tenemos hermanos Sí ¿Hermano mayor? ¿Alguno? No Vos 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 es hermano mayor Y vos es hermano mayor Vos no Y yo no Yo soy hermana menor Bien Entonces arranco con los Casi le pongo esto al mate Por favor Por favor Arranco con los hermanos mayores ¿Alguna vez Tipo les pasó De decir ¿Qué está haciendo este pendejo tarado? O pendeja tarada Tipo me da vergüenza Ajena Sí, re Me pasa todo el tiempo ¿Pero qué? Que yo hice la misma cosa que hizo él Pero igualmente te da Obviamente Y digo ¿Qué pelotudo que es? ¿Y qué pelotudo que era yo? O sea, lo reconoces Hacés tu autocrítica Me voy a preguntar a mi hermana Qué vergüenza que daba Y qué vergüenza que da Claro Igual tienen más curtidos ahora Sí, obvio Ahora con 14 Boludo Están muy locos Yo con 14 Comía los mocos ¿Sabes cómo van? Olvidaste ¿Vos, boludo? Ahí me pasa Onda Que yo los veo Que dan mucho gringe Pero casi todo lo que hacen Tienen 11 o 12 años Igualmente Son Están en la Muy chido Pero son unos cargosos De mierda Cuestión Mis padres me dicen Buenas peor Buenas peor Tipo como que yo era Tipo un tiro al aire Era tranquilo Bueno Un día si hacemos tipo Lo de la mesa De abuelos Y padres Y eso Tipo familiares Que estén acá Mi abuelo Tipo si llega a venir O mi padre ¿Tu abuelo es que le dijo El comentario a tu abuelo A la otra vuelta? Ay que tipazo Estoy 100% seguro Que va a contar una vez Tipo nosotros En la casa de mi abuelo Teníamos un almacén Que queda como a dos cuadras Y a mí siempre me da Tremenda paja ir Cuestión Ponerme yo que sé Tenía tipo 8 9 años Tipo me faltaban las paletas No sé Tenía 7 años Ay que indigno Cuando se te caen los dientes Me faltan las dos paletas Tenía todos los dientes Menos las dos paletas Que timing Para que no se caigan los dos Era chico Cuestión En la esquina Siempre habían tipo Unos perros sueltos Ahí Pero no hacían nada Eran tipo perros Las vecinas Todos nos conocíamos Tipo Era tipo un barrio de abuelos Eran todos medio viejitos Barrio de abuelos Era tipo todos No conocía un pibe de mi edad Eran tipo todos abuelos Nacían con 80 Claro No entendí Voy hasta la esquina Como me daba paja ir Me muerdo la pierna Yo Para no ir al almacén Voy a la esquina Me siento a la esquina Me muerdo la pierna Y vuelvo llorando Todo lágrino Vuelvo llorando A la casa Diciéndole a mi abuelo No, no puedo ir al almacén Porque me mordieron No sé qué No sé cuánto Me mordieron ¿Qué vino? Un niño, boludo Qué mentira Un niño, boludo Me mordieron los perros No sé qué Me mordieron los perros No sé qué Mi abuelo me dice ¿Dónde? ¿Dónde? Me mira la pierna Me empieza a reír Llama a mi abuela Llama a mi tío Llama a mi padre Todo el mundo riéndose Que yo No, me mordieron ¿En serio? Me dice Deni, te faltan ¿Y qué le falta Al mismo diente Que hago al perro? No, no, no Las muelas Los colmillos La paleta del medio Le faltaba No, no, no O sea, somos cuatro o tres mujeres La del medio de las mujeres Ahí va Ok Fuimos a la plaza de comidas De un shopping A comer ahí En la cajita feliz Y ya O sea, éramos No sé Cuando pasaron a cuatro O sea, imagínate Lo que era la bandeja Llena de hamburguesas Llena de papaprieta Llena de bebida Pueden mirar que se tropieza Y se cae en medio De la plaza de comidas Ay, qué hijo No O sea, hermana mía No es A veces pasa Claro, no la conozco Con la bandeja Con la bandeja Se cae Se cae No, no, no Creo que lo peor Que te puede pasar Se cae No, no Quedás re pegada Porque está todo mojado O sea Papelón Obvio Papelón total Total Sí, y yo creo Que no sé si la fui a ayudar Parece que No, yo creo que no Yo no hubiera ido Yo estaba preocupada Porque nos venden de nuevo La comida sin tener que pagar Claro Y creo que la dieron Algunas cosas no dieron Claro Claro Hombre Las papas Algo nos dieron de nuevo Y me dijeron Pa' que pegue, boludo O sea, si se caía sola Pero no te puedes caer Con la bandeja de cosas Igual que indigno Es caerte en público Que indigno Que indigno es correr Con paraguas Usar paraguas directamente Con mochila Con mochila Que la mochila va haciendo No, es lo peor Yo prefiero perder un bondi Antes que Gritar puerta No, nunca me iba a gritar Puerta Caminando el bondi Apresionando el paso Ay, qué vergüenza No, pero no Gritar puerta tampoco Refiero pasarme 20 paradas Bueno Me tomo otro de vuelta Bueno, pará Mi hermano está en la etapa Esa de que está yendo solo Viste Se toma un bondi Y eso Y un día Lleva tipo dos horas después A casa Mi padre llamándolo Re preocupado Dice No, yo los bondi yendo No me los tomo Porque me da vergüenza Caminando entre la gente Tipo Prefiere esperar 40 minutos No Qué pendejo pajero No, no, no ¿Cuántos años tiene? Tiene 12 13 ¿Qué pendejo pajero? Se la perdonamos porque es chico Sí Dice Me da vergüenza Tipo pedir permiso ¿Cómo viene el corte de pelo? ¿Encaró tu primo? Ah, sí Pará Todo esto 360 360 360 360 del corte de pelo Vos, está bien Me lo cortó mi primo de 11 años Mucha confianza de repente Sí Yo no puedo creer que le prestaste la cabeza Sí Pará Primero experimentó con mi tío Vi que Ah, mirá Encaró Encaró Después Mi padre Mi padre que se había pelado de la nada Nadie entendió nada Mi padre se empezó a Tipo la barba ¿Viste? Con las máquinas Pero tiene pelo tu padre ¿Eh? Tiene pelo tu padre Tiene tipo el mismo pelo que yo Y se peló de guano Dice Me estaba cortando la barba Crisis Estaba aburrido No Las mujeres nos Fue cuarentena Sí Cuando estamos en una crisis, ¿no? O cuando Cerrás etapa ¿Cómo se llama eso? Cuando sí Cuando terminás Cuando cortás algo Sí Cuando pasa algo Te te inicio Te cortás el pelo Sí, nosotros creo que cuando estamos aburridos Sí, mal Te quedé al pelo Y bueno, fue Yo en cuarentena Es que nosotros dramatizamos todo Claro Hay que vivirla Por eso No, yo me empecé a cortar el pelo Yo solo en cuarentena Yo arranqué por esa Claro Y en un momento estaba tan aburrido Y dije Cerraron Cerraron No, yo no me llegué a rapar Por eso me empecé a cortar el pelo Solo Cerraron ¿Por qué tipo estás aburrido? Tres de la mañana Porque ya no tenés horario No te va a ver nadie A ver la patilla Te deja la barba Cerrar ciclos ¿Sí vos? Ah, bueno, ya está Ya fue Si vos ves a una mujer Teñida de rojo Como Cami Sí La repetía Nada que ver Es porque se dejó O porque algo le pasó A gruesamente Sí El pelirrojo Sí, sí, sí Pero el pelirrojo ¿Tienen algo que decir? El pelirrojo fue por eso Ah, me estoy hablando Después me preguntan ¿Qué pienso de las cosas que dicen? Tipo Hola, soy un novio No, la mi está colorada Saquemos a Cami Saquemos a Cami Cami está colorada hace rato Pero ponele Valentina Sene Vale, yo teñirse Valentina Sene Tengo algo que decir Tengo que hablar Tini estuvo pelirroja Tini estuvo pelirroja Sí, es poco de poli estuvo Pero, la amiga ¿No querés decir algo? Hay pila, hay pila de famosos De hecho Tenemos algo que contarles Cami tiene unas palabras Para decir De Nico No me entiendo No, pero siento que cíclico Es como acortar un ciclo Tengo más rubio Y después de Una vez terminaste el rubio Te vas al pelirrojo Sí Pero siempre va con una Ah, me he re perdido la conversación Estamos acá teniendo Un chiste de Cami Miro para el costado Tini que después Que el pelirrojo El pelirrojo tenía En las mujeres Es como Ustedes de pelarse O lo que fuera Tipo cambio drástico Pero nosotros Porque estamos al pedo Yo no sé Si es para cerrar ciclos No, para ellos no No es lo mismo Para mí ellos no Si vos ves a una mujer rubia De la nada Está colorada Pasó algo No es que se quiso Cambiar el color de pelo No, le pasó algo Emocionalmente En serio Y lo proyectó En su pelo En serio Sí, mirá Flor Vigna Y encima les queda hermoso ¿Quién? Flor Vigna Sí, le queda re lindo Flor Vigna Vigna Like de Nico Chioto La que estuvo con Luciano Vigna Pero la puta No se puede tener una conversación Pero no es Vigna Sí, no es Vigna ¿Y por qué dijiste Vigna? Vigna Yo dije Vigna No, dijiste Vigna Yo dije Vigna Te pregunté tres veces por lo mismo Después lo miramos Clip Bar Después lo miramos Pero dijo Vigna Flor Vigna ¿Qué color sientes que está muy sobrevalorado? ¿Para el pelo? ¿Sobrevalorado? ¿Qué? ¿Un color de pelo? ¿Un color de pelo sobrevalorado? ¿Un color de pelo sobrevalorado? El pelirrojo son los claritos de los hombres ¿Puede ser? Puede ser ¿Puede ser? ¿Las mechas? Una vez me hice mechas verdes ¿Qué te pasa emocionalmente? ¿Hablemos de eso? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Querés que te cuente por qué? A ver No fue nada emocional Había un barbero que subía una historia Y necesitaba un modelo Para hacerse un corte de pelo Y unas mechas Y yo fui y le contesté la historia Y me hice mechas verdes ¿Pero vos elegiste el color, boludo? No, lo elegí yo Bueno, yo me tení el pelo Todo de rojo Pano ¿Viste, Pato? ¿Qué te pasó emocionalmente? ¿Pato, qué te pasó? Hice una meta de likes Y no sé Muy tistocrático Te juro Estaba con tipo yo Me corté la vida Toda mi vida con un barbero ¿No? En ese tiempo Y Estaba cuando empecé a subir videos Y toda esa Y todo eso Él también empezó a subir videos de nosotros Con el pibe que yo se hacía videos Sí Estaba y empezó a crecer en seguidores Él también, no sé qué Y un día dice Si llegamos a tantos likes Le tenimos de rojo 70.000 me gusta habíamos pedido 70 Inba Llegó ¡Ya dale! No me aconsejo Y a la semana siguiente Clacks, todo rojo No Pantoso ¿Cuánto es duro? ¿Tenés fotos? Sí, tengo fotos Bueno Yo estuve platinado No sé Platinado es muy de una etapa Platinado es muy de una etapa Platinado se re gusta Un 17 ¿Verdes tipo la buena? No, un verde medio metalizado ¿Metalizado? Sí, era raro Muy raro Bueno, cada quien tiene que hacer lo que quiere Sí, obvio Por favor Estoy pensando en otra cosa de vergüenza ajena A ver Sí, después tuve mechitas Tuve reflejos Pasate por todo Yo ahora estoy medio teñido de negro Tuviste más negro Sí Pero porque se va yendo O metiño de negro ¿De nuevo? No, o sea, no sé Enterezas el celu, amigo Sí, ahí se ve ¿Por qué pusiste acostado el celu? Poné el vertical Mi amigo Ahí, ahí, ahí Ahí se ve Bueno, no está mal Pero me voy a ganar No quedaba mal No quedaba mal No está mal No está mal Porque es un rojo oscuro Es un rojo Yo no he dicho Yo no he dicho A ella estaba lavado Claro Yo no he dicho A ella estaba lavado Capacate debe tener la publicación No, no Él debe tener la publicación Él debe tener la publicación No sé de qué hablamos Pero nos puede poner su audio A él 092 009 020 Contándonos Cosas que no entendían Hasta que le estuvo que pasar O se tuvieron que enfrentar Era ni que estornió lo literal ¿Eh? Era ni que estornió lo literal ¿Eh? Era ni que estornió lo literal No tengo ni idea Si no hay ni que estornió Parecía la sirenita No, está bueno Encontré una foto mía con mechitas Ay, qué horrible Estás muy torraco a venir Ay, qué horrible Estás torraco mal Estás de turro Ya sabe que mi compañera Siento que el pelo re identifica Igual que parte de tu vida estás Tipo, después te pones a ver fotos tuyas Antes de decir ¿Qué me pasaba por la cabeza? Yo entré a Facebook Cuando hablamos de bullying Para buscar conversaciones y eso Y me puse a escuchar audios Mi voz a los doce Es horrible Ay, chico Una voz de pito Es horrible Cuando estás en la metamorfosis Que te va cambiando la voz Es horrible Muy voz de pito No, acá la encontré ¿Qué encontró? Me da miedo A ver ¿Qué encontró? No, no Saca, saca, saca ¿Por qué tan tus piernas? No, no, no Aparte, tenés negro atrás Era tipo Justin Ah, sí Ya quisieras el Justin No, amigo Archiva esa foto ¿Por qué tenés esa foto? No, la tengo yo La tiene el barbero Pedile que aborde Tiene Tiene Reposá Tiene 1300 me gusta Tipo, la foto esa Me gusta 1300 comentarios No Y 4200 me gusta No, no, no La foto de mi pelo rojo No, no, no No te querés matar, boludo Yo me sentía El pelo rojizo Sí, a 70.000 me gusta Se sube tengo el pelo rojo No, no, no era por eso Era porque yo me sentía re facher Tenía 16 años Claro Era tipo el fosforito Mi padre me descansaba siempre Todo, pero Yo en ese momento era como Treniendo envidioso este Treniendo la facha Treniendo la facha Treniendo envidioso No se puede hacer estos colores Y en realidad era un fosforito Qué horrible ¿Tienen envidia de sus hermanos? No, no, no Envidia sana, por supuesto, ¿no? Por ahí siendo tipo Mi hermana tiene muy La vida resuelta Todo Qué playo, cantante Claro De K-pop Literal No, me pasa La vida resuelta Es más grande ¿Qué edad tiene? 25 Pero tiene 25 Y parece que vive En una vida de 30 Está de novia hace No sé cuántos años Vive sola Tiene un perro Full todo estable ¿Sabes? Sí, sí, sí Y después uno acaba Haciendo streamer ¿Cómo? Para, amiga Ya va a llegar el momento No, pero no envidia Pero Ay, yo envidia sana No sé si tengo envidia De mis hermanas Yo ni apal No, yo ni en pedo Envidia y natal Qué día de mierda Qué día de mierda Qué día de mierda tiene No te llegará nada No, no Yo siento que tienen tremendo futuro Porque los dos son muy inteligentes Y tienen talentos Tienen 11, boludo Igual mi hermano No sabes cómo dibuja ¿Sí? Bueno, le... Tipo... ¿Qué hago un dibujo de la buena? Ahí va Te puedo decir, ahí va ¿Quién nos dibuja? Bueno, Kevin No creo que esté viendo esto Pero... Kevin, si estás viendo esto Te pedimos que hagas Un dibujo de nosotros Sí, claro Puede ser, para mí se lo rehace Un dibujo de cada uno Que no sé cómo lo dejo de puta Que te dibujan con la nariz No, no, por favor No me generen inseguridades, por favor Tatuó no sé qué cosa De dar a un bolset Tatuó Dibujó no sé qué cosa De dar a un bolset Y un loco Y un loco se lo tatuó Con la vie Para, tatuando con él ¿Once años? Para, porque tú te tatuas Uno hecho por tu hermano Uy, ni un pedo Pero si dibuja también, boludo Pero, y dibujó no sé qué cosa De dar a un bolset Y un loco se lo tatuó En el antebrazo Y... Un viaje Es un montón Sí, yo... Es un montón Una vez fueron emo Se trataron de hacerlo No pasé por esa etapa ¿Qué es emo? Gracias a Dios Otaku Otaku? Otaku No, es más verdad Tipo black Sí, es tipo rockstar Muy dark Claro Ah, deliñado negro Todo negro Exacto Pelo negro Ropa negra No Exacto Flower Flower tampoco Sí fui media guachiturra Flower, ¿no fuiste? Yo fui re guachiturra Me sacaba la foto así Y atrababa un todo mancha Colonia, todo mancha No, mancha obvio Pero, ¿por qué me sacaba la foto? Con la niña del cerro La niña del cerro Perro Con el consumo Yo me llegué a poner Acá con mi compañera Nick para tu consumo En algún momento Ay, no Eso es muy bajo Ay, no No te pusiste nunca 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 se puso un pato con el zumo Yo tuve En mi Instagram Mi nombre y mi apellido Que eso tipo es ¿Tu nombre? Yo tengo Google ¿Quieres decir algo? No, pero mi apellido es Di Ruoco Imagínate que te pidan En Instagram en la calle Dennis Di Ruoco No, yo con Dennis Lo encontraba, boludo Dennis Barrabaja Di Ruoco Nada, pero en ese momento Era un bot Era un NPC Un NPC Yo tengo nombre y apellido Yo pensaba eso con 12 años Pero usted es normal Line Es tipo Si, son cuatro letras Di Ruoco es D-I Separado Ruoco Con doble C En ese tipo Empeado a pasar el Instagram No hay chance Yo todo esto lo pensaba Yendo a la matinée No, yo no puedo tener más Este Instagram ¿Pero era Leni Pajero Desde chico? La puta Yo nunca fui a la matinée ¿Eh? No ¿Nunca fuiste a la matinée? Ay, te perdiste el mejor momento Todo chivado Que la situación De querer estar con mi amigo Y un amigo así No, yo no iba En todos momentos Yo arranqué a ser ya A los 15 y 16 Y tipo iba A las caras A las plus 15 Claro Tipo, nunca fui a la matinée Ay, qué buena Hace pocas A las plus 15 Vaya reí Yo la matinée Con 13 años Me colaba a las plus 15 Y me sentía que era Entonces Se llegaba a caras De rica De rica De rica De rica Qué hija de puta Sí Bueno Pará, quieren mandar audio Pero no saben De qué estamos hablando Chicos Claro, por eso Vamos a arrancar Con el tema de vida Dale, dale Cosas que no entendían Hasta que les tocó Vivir Tipo, experimentarlo El estrés del desorden El desorden Igual sí, eh Vos, yo era tremenda desordenada O sea, sigo siendo Pero lo que era mi cuarto Cuando vivía con mi viejo Es un escándalo Ahora la entiendo a mi madre Toda la razón tenemos Claro, ya no podés cerrar la puerta El desorden es todo O sea, lo necesitás ordenar No, no, no La silla Llena de ropa arriba Acumulativo O sea, ¿para qué? O sea, la silla está Para cuando está suficiente No está La ropa no está suficientemente Limpia para ir al placar Pero no está Lo suficientemente sucia Para ir al piso Yo te saco la ropa Y la dejo en la silla No, acá ahí Para mí Si me da para guardarla Claro Es como Me la saco Y después La guardo Pero después La guarda Sucia Para mí La silla No, pero tipo Punto medio No la uso Pero tampoco la la lado Entonces, ¿qué hace? La que más No, boludo Está para otro uso Sacás Para otro uso Entonces sí está Para otro uso Claro Claro Pero no la vamos a guardar En placar No, para mí es porque Te da paja O sea, no puede Es porque te da paja Sacá la silla De ahí Se me quedó re quemado No, no, no No, no entendí ¿Por qué? Se me quedó Se me quedó No, yo ahora hice No, tener una silla En el cuarto Es saber que vas a Comular ropa ahí Sí, literal Y no la vas a ordenar Nunca O sea, déjala Sí, todo lo que esté Todo lo que esté en el cuarto Queda Decís, mañana la guardo Mentira Después, ¿sabés qué? Un año de la ropa Estaba ahí Queda ahí Yo algo que no Que no entendía O sea, que no entendía Que no sabía hacer Organizarme hasta que me tocó Literalmente organizarme todo Tipo, organizarme sobre todo El tema de los tiempos Pa' mal Tipo, hasta que no Prendía a manejar No sabía cuánto podía demorar De un lado a otro Entonces era tipo Yo todavía esa no la casé Porque yo estaba De un lado Pero le preguntabas a mis padres Tipo, che, tengo que ir a tal lado Y es tipo, bueno, dale A la 7 arrancá prontándote Pa' para Ah, no Yo no iba a pasar Yo era de chica, boludo No, hola Y si eras un títer, boluda Te manejaban todas Claro Y pero boludo ¿Cuándo ibas a un cumpleaños? ¿Cuándo ibas a un cumpleaños? ¿A los tres? ¿A los tres? ¿A los tres? ¿No te decían? ¿Por qué no llegás? Eso me pasaba Cuando salía de vacaciones Y salía muy tipo 6 de la mañana ¿Ya acas? Sí Nunca sabes Bueno, yo sigo en el interior No, no, no entendí No, no entendí Yo cuando me iba de vacaciones Y era muy chica Teníamos que salir tipo 6 de la mañana a Colonia Y claro, o sea 5 y media Era Dalén y Col Porque en las 6 arrancamos Claro, ahí va Bueno, todo eso Pero no de grande No, de grande no, boluda Ah, estás hablando de muy chica Yo era tipo Sí, máximo 12 13 capaz Estás grande ahí, amiga 13 capaz Boluda Bastante boludita Fácil Pero en las 13 de hace Una de esa época No en las 13 de ahora Claro Yo en las 13 andaba a Mondi solo Ah, yo no Se le cayó la célula, Remi Pasa que capaz que no había en Bondi Ibas mucho ¿Qué? Capaz que no había en Bondi No Se manejaban en tren No, yo me iba caminando Se manejaban en tren ¿Vos no te vas de pendejo? Que tenés mi edad No seas mentirosa No seas mentirosa Estás equivocada No se metan con la silla La silla es Trae problemas la silla en el cuarto Si vivís con tu viejo Trae problemas Porque no la vas a ordenar Te van a caer a pedo La vas a tener que terminar ordenando Acumulas cosas Es acumulativa Es totalmente acumulativo El mejor archivador de ropa es la silla Claro, para mí es fundamental igual O sea, una silla o algo Bastante muriendo Sí, o sea Si vos bancás Boludo, pero a ver Cada ropa que sacás ¿La guardás en el placar? Sí Cada ropa O sea, por eso ahora llegas a tu casa Si me la puse una vez Pero no tenés una Pero para mí es O la guardo O a la guarda A la bolsa de lavar Entonces eso reordenado, boludo Pero no tenés bolsa de lavar ropa No Tipo, la ropa sucia ¿Dónde la pones, amiga? Claro En la silla de tu cuarto No, no, no ¿Dónde la pones? ¿Te la pones luego? No ¿Dónde la pones? Sucia Dale acá Con razón no hay olor a bacalao Qué asco Con razón Lo es raro Loco Loco, es decir Vos llegas a ponerle Este buzo me lo puse hoy Claramente no está para lavar No ¿Y lo guardás? No Ni en pedo ¿Val al...? ¿Qué? ¿En el ropero tenés solo ropa limpia? Totalmente limpia Sí Mentira ¿No se hizo sucia o limpia? Yo me estoy frustrando, boludo No, chicos Vayas a cagar, boludo Pan, no sé mi ropero está en el horno Está pidiendo ayuda Sí Mi ropero está pidiendo... No, yo llego y esto lo vuelvo a guardar en el ropero Claro Si lo usas tú una vez Claro Yo no lo guardo Lo dejo ahí ¿Por qué? Depende Lo que está sucio Qué tan agitado estuvo el día igual, eh Lo pongo a lavar Si lo están usando Si voy a bailar y... No tenés una voz Pero, por ejemplo, yo esto Que lo usé todo el día Fui a trabajar Y ahora estoy acá Ni en pedo puedo guardar esto en el ropero Y pero para que no está limpio Ah, eso sí Depende Pero para, te da para otro uso O sea, va a parar Pero no, porque no te da para otro uso, boludo Ni en pedo le pongo algo que usé, tipo, una vez ¿Eh? ¿Cómo? No, dale, pará Descánselo Dejate de joder Lo uso durante el día Lo mando a lavar, boludo Pero boludo Si no lo chivaste Si no lo chivaste Si no lo chivaste Camila, quiero opinar La verdad El micrófono camila Si no chivaste la ropa Si no chivaste la ropa Para eso depende el uso Claro Depende el uso La tenés que oler Para mí Hay ropas que tienen varios usos En ropa que no Para mí una remera Si es una vez ¿Viste? Pero un buzo, una campera No, claro Esto no lo puedo ver Un jingo No me podés usar un par de veces Pero, pero es que los aquepa No, remera no Lo que va contra el cuerpo Tipo ropa interior Medias Y remera se va Pero el uso El buzo se usa El buzo dale Que dale Los jeans también Pero por eso Lo guardás Claro, lo guardás El jean no No, yo no lo mezclo Con la ropa recién lavada Gracias Porque no es lo mismo Porque capaz que con este buzo Cociné Claro Y tenemos buzo para Pero ahí sí Pero ahí sí Te queda con olor Te queda con olor Ay, olor es que a zanahoria Dejate de joder No, una milanesa frita Te queda todo el frito Si me hice un puré O sea, no pasa nada con el buzo Pero no lo pongo con la ropa recién lavadita Claro, si se hicieron estofado Es como muy popular Si haces una salsita ya acabás Pero una vez no Los jeans tiran Los jeans se tiran Dos, tres veces Ya fue la tercera Ya estoy Una semana Bueno, pero no usamos jeans Todos los días Dos, tres, dos Quedó otro Una semana Dos, tres veces 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 Yo que se lo uso dos veces Y yo lo hago Dos, tres veces Que te sorprendes Ay, pero Vos, esta tiene una semana entera Vos, esta tiene una semana entera Vos, siete veces Lo va a usar Dica de puta Bueno, amigos Hola Y más de la ropa Ahí está la diferencia Te sale un juego lavadero O sea Vos, lo usas otra vez Como de viejo Ahí está la diferencia Claro, ahí está la diferencia Yo no tengo gente Que me lave la ropa Yo tampoco la lavar Es un punto No, igual es mentira La ropa parece limpia, boludo Para ti que ando con una mugrieta Me baño Cuando veo que está para lavar Lo lavo Yo me baño con ropa Si yo no te estoy junto Pasa jabón Cuando veo que está para lavar Lo lavo Es mugrienta Pero vive sola Claro, chicos O sea, no te lo vas a hacer Lo de ella O sea, no te lo vas a hacer Tres cosas Tres cosas lavadero Trescientos pesos No, sabés cómo te van a caer Vendí la ropa Está re caro Ni la lavo No, ya fue No me dios ni tanta ganas de lavar 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 Pregunta Déjate de joder Pregunta seria A ver Esta sí que seria Uy La toalla La toalla La toalla No El cepillo de diente No La toalla ¿Cuántas veces se busca? ¿Cuántas veces se usa? Yo tengo una toalla diferente Por día, por medio Sí, yo Tipo Una y la mandan a lavar Sí, yo no sé Claro Una y la mandan a lavar O sea, usa la toalla Y la dejo ahí Y mamá en algún momento la lava Mientras una se lava La otra está a usar Claro Cada cuánto Cada cuánto la usa Suzuki Cada cuánto Pero dos veces la uso, chicos Se seco Sí, boludo Pero deja la aire Y en verano con tus amigas Dejate de joder No cuenta Verano con el piso Claro En el verano con mis amigos Dormí en el piso O sea, dejate de joder No hay punto medio Mentir un mes y medio Si tiene olor a humedad Ahí va a no lavar ¿Sabes cuánto arranco con olor a humedad? 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 No, no estoy mal entonces No, boluda Si aparte te secas cuando recién salí de bañarte Es tu mejor momento Sí, pero igual tiene olor a humedad Sí Cuando tiene olor a humedad se cambia Sí, obvio Sí, claro Ah, está, no estoy mal No, no, no Te bajamos Dale, Diego No, no No, dale No, dale No te bajas Va a quedar como tremendo Dale, Pajero Dale Le das a Faria Y casi lo cuento igual La toda ya cada semana Muy bien, mi gente Claro Yo durante todo el verano Llevé La primera quincena de Punta del Este Llevé una valija Así, ¿no? Grande Grande Grandísima ¿Por qué tan grande? Nah, tampoco ¿Cómo va? ¿Tú eres tan grande? ¿Eres para el negro? Ah, eres chiste Cada semana Era grande Era grande La más grande que puedo ver Para cuestión Durante esos quince días No lavé la ropa Tipo, ninguna Repetí a outfit como cuatro veces Sin lavar la ropa Y ustedes no se dieron cuenta No te vi No te vi No te vi, por suerte No te vi No te vi Solita un poco ¿Sí, no? No, no ¿Tenías en la chivo? No, no, no Ropa de salir Llevo un momento Por más que te van a ir Si la primera quede Ropa de salir Eh, sí, anda Nunca me ponía la misma ropa Claro Pero estoy hablando Ropa de playa Ropa de día A mí siempre la misma camiseta De fútbol Sí, obvio ¿Boxers? Tengo que tener colección Colección de bóxers de mis amigos ¿Se convierte en bóxers? Nah, te jodas Ah Qué asco Pará, acá una puso Yo uso tres toallas Una para el pelo Una para la cara Y una para el cuerpo No, es frita No, es frita No, es frita Tan re cara la toalla Siempre la dejó a ti No, no, eso no comparto Es que los creo tan capaces Es arcasmo Boludo, siento que son capaces De usar hasta un bóxer sucio O darlo vuelta Y ponérselo No, eso es un asco No, eso no se comparto Que lo hagas vos no quiere decir Que lo hagamos todo No, generalmente Que no Por eso Bueno, para ver lo que estás diciendo Que te corté No, que la ropa interior No se comparte, amiga No, no ¿O qué dejantes? No, no, está diciendo Otra cosa Ah, que hay una que no lanzar Una toalla para la cara Una para el cuerpo Y una para el pelo No, no es un montón Es millonaria Yo tengo una toalla Así Para todo el cuerpo No, para Te banquilo de dos toallas Porque Se moja muy rápido Sí Con la remera ¿Dónde vivía? Para, podemos volver al otro Porque tengo varias cosas para decir Palo de la tanga No Cosas que aprendí Que hasta que no las viví No las entendí Dale, a ver El que se quiere ir Se va sin avisar Sí Ah, se la estiraba de vuelta Y vuelve sin que le llamen No, no El que se quiere ir No, no, no Toma en serio algo, boludo Hola ¿Cómo que eres vos? Te volviste Te amo Te amo Dale, mira como Charla profunda ¿Pajero? La definición de pajero esto Es todo Dale, dale, dale Cuando alguien se quiere ir de tu vida Se va a ir y no te va a dar avisos Acás Se va Y la que te quiere dar vueltas Y boludearte Te va a dar aviso ¿Se entiende? Chau O sea No, nunca les pasó Que se dieron cuenta que alguien se fue Y fue como Se fue O me di cuenta que si yo le insistía Por ahí era como Creo que No fluía Creo que soy el que se va ¿Vos sos el que se va? Claro Tipo como que no te sentís cómodo En ese grupo Sí, está bien No te sentís cómodo con esa persona Y Es como que de a poco vas dejándote preguntar De a poco, claro Va dejando de mandar mensaje Va dejando de responder Pero en el cielo la tomás vos Anda, no queda claro Sí, sí, es como Vos sabés No sabés que te vas a ir Pero sí sabes No es un coste Es muy probable Sí, que ya no pinta nada No coste Es como Es como darte cuenta que ya no sos Ya no te sentís cómodo ahí Y bueno, y te vas Claro Y está perfecto eso Está perfecto De a poquito, tranquilo Claro Algo que aprendí con él No forzar vínculos Pero vínculos sobre todo En tema amistad O sea, si no Si no se está dando Por ahí de chica Era como más O sea, ok Si había peleas Era como Dale, arreglemos Arreglemos Y en un momento No, ya está O sea, si no fluye No fluye listo Y está bien Totalmente O sea, sirve No lo veo mal A ver qué otra Bueno, yo soy muy de Decepcionarme de las personas Porque soy muy De las que ¿Cómo se dice? Pensé que se estaba rajando culo Me pareció un montón Sí, yo Idealizo demasiado a las personas Idealizo demasiado a las personas A mí me pasaba Aprendí un poquito Porque me sigue pasando Que cuanto menos Tengo dos cositas Pero está hablando la puta De hecho De hecho Todavía siento que había aprendido Tengo otra El respeto Igual no lo he aprendido Así que ya fue Perdón, te estás escuchando Perdón No, que yo soy Anda a cagar Oh, Deni La concha Estaba acabando Pará, pará Callate No me importa nada Yo tengo una Es más Tengo dos Para descontarles Estas no importan Es un embole Escuchen Es un embole No la concha Después quieren clip Anda a cagar Aparece una mierda Aparece un huevo Venga, acá Ni confocarme, por favor Hay que jugar acá Yo la tengo No, dale Para que tal Tengo una posta No, no, está bien Contá Contá tu experiencia De pelo rojo Queda todo le chupan huevo Te queremos escuchar a vos Contá tu experiencia De los mil likes Dale, contá Te queremos escuchar a vos Dale, empezá de nuevo Así te escucho Nico, ponchame y no me saques Porque me van a tomar el pelo Yo soy muy de idealizar a las personas ¿Está? Estoy saliendo con alguien Idealizo No me preguntes por qué Pero lo hago Y creo que es muy común Pero decía la persona La situación en sí Personas Todo comenzó bailando Aquella noche Dale, dale, dale El mate Idealiza No, ya lo dije Ya fui Dani ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando idealizas? Termina su serio Así yo digo lo mío Idealizo mucho a las personas Y me di cuenta Que me he decepcionado demasiado Entonces cuanto menos Lo hago Menos decepciones me llego Y hay que aprender eso Sí ¿Te banqué? ¿Te banqué? Ahora Por ahí lo que te pasa es que esperás que las personas actúen de la misma forma que vos actuarías Exacto Y por ahí no actúan de la misma manera que... Es que no lo van a hacer nunca, amiga Nunca van a actuar de la forma que vos querés Lo van a hacer como a ellos Les sale y les nace Y por eso no hay que idealizar porque fue la pasada como a los peces ¡Dale! ¡Dale! ¡Tengo un juego! ¡Uy! ¡Para! ¡Vamos a tirar alguno más! Tengo un juego muy bueno Y podemos sacar clip de esto No se vean qué horario estamos Pará que no me lo acuerdo muy bien como era Es un juego de la mente De gusto Porque dice que la mente Es medio psicología Parece que hago tu Sam ¿Cómo es? No, no Es medio... Pará, pará Escuchanme Preten atención a ustedes también Háganlo con los chicos Digo ponchame a mí ahora Escuchen A ver Vamos a hacer un juego, ¿no? De la nada Animador infantil De los gustos y de la mente La mente juega muchos factores Sensorial Sí, sí, sí ¿Sabes lo que significa? Gustoso Me gusta Me gusta como suena eso Me gusta Sensorial Sensorial Tiene bandatos juntos sensoriales Bien, bien Qué interesante ¿No? Vamos a sentir un gusto salado Gusto salado Ok Pará, se pueden enfocar a vos ¿Quién está arriba mío? Tipo cuando lo ponés a los cuatro Romy Vamos a hacerlo con vos La puta Escuchá Ok Tenés un salero Ok Pensá que tenés un salero No voy a hacer la cita a la dos No voy a hacer así 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 Para esto Corta esta cantante Tremendo Pronto Eso está genial No voy a hacer así Estúpido Por el tema de los gustos Porque te hacen gustos raros la boca Posta Vos que sos dentita tenés que saberlo Es tipo medio con las pupilas ¿Por qué sabés dentita? ¡Qué chamullero! Con la pulpa Dale, dale, dale Redónial Tenés un salero Ok Tenés que cerrar los ojos Y mentalizarte Mentalizarte Posta Mirá Yo me alejo para que no pienses nada raro Pero no te alejes que te vas a tener Mentalizarte Tenés un salero Salero arriba Agarra el salero Pelotuda Salero arriba Ay, mamá, cerca, tarado No soy con la cámara Ahí va Salero arriba Ay, ojo mío Tenés que sentir el gusto Tenés que sacar la lengua No, no, no Ponete No, no No, no No sabes que te ríes No te regales No sabes que te ríes No, ya me puse sal No, pero tenés que ponerte Tenés que sentir el gusto No, talá Bien, bien, bien Te la recuerdo, boludo No lo voy a hacer Estoy igual que se regaló Así que por favor Sacale el clip de eso Pero tenés dos años, boludo A ver, ¿cómo es que aprendiste? Tengo otro juego No, pero tenemos un audio Tengo otro juego Cara o Cruz Esperá Cara o Cruz Si sale Cara Escuchamos un audio Muy bueno Y si sale Cruz Escuchamos el otro audio Que es muy bueno también A ver ¿Quién elige? Yo Cara Cara Se me cayó la bolida ¡Se cayó la bolida! ¡Se cayó la bolida! ¡Se cayó la bolida! ¡No escuchamos nada! No escuchamos nada Nada, escuchamos uno de los audios que mandaron ustedes A ver Todo comenzó la bolida Ay, pensé que era la bolida Y yo el año pasado Me teñí el cabello de negro Y mi color natural de cabello Es café claro Y me lo teñí porque la verdad Fue que me sentía súper mal Fue como en octubre y noviembre Y me sentía súper mal Entonces un día en la madrugada Agarré las tijeras Y dije Las venas no crecen Pero el cabello sí crece Entonces Agarré las tijeras Me lo corté Y al día siguiente Para mi hogar Este que se quería Y entonces ahí vi que vendían tintes para cabello Y agarré un negro azulado Y me lo eché en la noche Y al día siguiente Mi mamá se dio cuenta Y me regañó súper feo Y entonces O sea, le platiqué cómo me sentía Y pues ya de ahí Me llevó a terapia ¿Para? Sí ¿Lo vi es que hizo tu madre? ¿Me dijo que se iba a cortar las venas? No, no, no Boludeces no No, no, no Boludeces no Boludeces no Aparte Me corté Pasó el chiste de depresión Si no Está bien Está bien Es un psicólogo urgente Es un tipo de humor Para, para Pero vos cómo estás ahora? Esperamos que estés bien Esperamos que estés bien No Para, confirme lo que estábamos planteando hace un rato De que por el cambio de ánimo Te podés cambiar el pelo A ver, Romy Algo que aprendiste Algo que hasta que no lo viviste No lo entendías Algo que aprendí Que Pasa de medio deep igual A ver ¿Medio qué? Medio deep Bilingüe Pasa tremenda Profundo Medio deep Ahora se entiende Ahora se entiende lo de cheta Que te decía aquella Cheta de mierda Cheta de mierda Algunos dicen el panel deep Son a cheta ¿Cómo era esto? Ay, no me sale No, para si algo que no van con la vida Es el spanglish Pero justamente ¿Qué estás usando? No, dejate de joder No lo sé Bueno, ¿quieren que les diga uno? Sí A ver Yo aprendí que las personas Tengo un juego Dale, dale, dale Vayan a seguir a Dennis Me encanta No, pero acuérdense de seguirnos en la buena No, yo aprendí que las personas son etapas Tipo, vienen, te enseñan algo y se van Y no tenés por qué ponerte mal porque se van ¿Sacás? Es como lo de trenes Te pusiste re profunda mal No, pero estoy bien Estoy bien Re dip Si, vos me agarra la mano después Y después tengo un juego Tengo un juego, tengo un juego No, pero no les pasa Sí Hay una foto real linda Que demuestra tipo las relaciones como una cosa de tren Sí Tipo, como que a veces van pasando Y hay estaciones y vos te podés bajar Y podés seguir Ok Son vínculos que se pueden bajar Y en la tensión vos te podés bajar Sí, es como la imagen del que está minando Y tiene un diamante al lado ¿Viste? Esa es una casita Persever y triunfar Hace esa otra cosa Che, para vos, fíjate que lo que me está pasando a los audios Griten o hablen más fuerte Porque se están escuchando Para, y que pida ¿Querés decir el número de nuevo? Ah, sí Al Más 5, 9, 8 0, 9, 2, 0, 0, 9, 0, 20 ¿Vamos a escuchar otro? Dale Bueno, hola Una de las cosas que yo antes no entendía Pero ahora sí Es Las deudas Sí Tener una deuda Antes Tengo Para mí era Tengo mis amigas Sí, tengo un caramelo Bueno Me olvidaba Pero No, no No sabía Tipo la importancia Pero ahora sí Estoy complicada Ayúdenme Y debo Bueno, pará Yo voy de la mano con eso ¿Qué pasó? No No En fantasma Es rey Ay Pará, no entendí nada Eso, caramelo Ah Deuda, las deudas Las deudas Con las multas Yo antes no entendía las multas Porque mi padre se enojaba tanto Cuando le sacaban Tipo A la que cruzaste con Roja No, te rompo No Fue sin querer No se pasa Ay, loco Quiero hablar de cosas serias A mí me multaron una vez No, a mí me multaron Estacionado Mal estacionado A mí por exceso de velocidad Por mal estacionado No, exceso de velocidad Eh, sí Lo de las deudas Es horrible, boludo Es horrible Pero pague sus deudas Así 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 no Al Clary Hoy por él una amiga de la nada Me transferió 80 dólares Que me debía el verano Sí Es como Julie La Julie te manda 180 pesos No sé De algún lado te lo debía Tipo hace un mes ¿Qué haces? Ah, pero hoy están No entiendo porque me gustaron Vos ¿Para cuantos? No, no Es mucho Romy, estás laburando vos, ¿no? Yo estoy laburando Vos, Deni, también Sí Vos, August, laburabas Laburaba Eh, nunca les pasó Que ya saben lo que tienen que hacer Y van y se lo recalcan Tipo mensajito Nicole No te olvides de hacer tal cosa Sí Ya sé que lo tengo que hacer A mí me dan ganas de no hacerlo Literal Bueno, no lo hago O ya está hecho Sí, ya lo hice Pero no podés decirlo O que te lo repitan varias veces Para Literal Igual yo me llevo re bien con mi jefe Sí, obvio, yo también Es como Es lo único que tengo que hacer O sea, ya lo hice O lo voy a hacer Es mi trabajo No, no, la verdad que no Hola, buenas noches Creo que algo que tuve que aprender más bien forzado Fue a cambiar mi templanza Pero sin perder la esencia de lo que era O sea, forjar mi carácter y templanza Pero sin perder la esencia de lo que yo era Porque por ejemplo Yo, de más chica Era una persona muy buena Muy bondadosa Y me dejaba pasar por arriba constantemente por eso Y era mucho decir que sí Y no sabía decir que no Entonces tuve que Como repito Forjar templanza Pero sin perder la esencia de ser lo que era De ser una buena persona De poder ayudar De poder aconsejar De todo lo que siempre fui Pero sin la necesidad de que me pasaran por arriba Porque era algo que me pasaba Y no estaba bueno Y es algo que debemos aprender todos A mi me pasa que soy muy buena Y me pasan por arriba como la mierda Y no aprendo más Tipo me pasa desde que soy chica Es como que me dejo No sé Dejo que me pasen cosas que no me tienen que pasar Y es por no No sé Por no ser clara O por no Por no tener un límite Por no tener un límite Claro Hay que poner límites Últimamente me puse más forrito yo Es que posta Pero a veces es necesario Pasa que lo aprendes No, no está mal O sea, no me parece mal La rebanco La rebanco eso La banqué mucho Muy buen audio Me encantó Bastante profundo igual Pero la banqué Menos Es que vos estás muy tarado Yo estoy muy estúpido Vos estás muy estúpido Y el audio estuvo bastante bien O sea, estaba grabando algo muy bien Igual eso de forzar tu carácter ¿Forzar se dice? Forjar Forjar Bueno, no sé Bueno, pero de poder cambiar tu carácter Es muy importante Pero lo haces cuando te pasan muchas Y ahí decimos Tengo que hacer un cambio Porque te vas a seguir pasando Y voy a tener 30 años Estás repodrido Sin perder lo que decía ella De la esencia Puedes seguir siendo buena persona Obvio Pero tener carácter Pero no te deja que te pasen por arriba Claro Pero tener carácter no significa Que sos mala persona No, nada que ver Significa que estás poniendo límites Cuando la gente te quiere pasar por arriba Literal, marcas tus límites Hasta donde sigues Hasta donde no Me encantó Vamos a escuchar otro A ver Alice Algo que aprendí Con el tiempo Es que la universidad No es como la secundaria Cuando veía a mis hermanas Tengo hermanas mayores Cuando las veía estresadas Por la universidad Yo decía No, no debe ser tan difícil Se quejan Porque si No No es así hermanos No es así Todos tristes y dolor Pero bueno Un saludo para Agus Y para todos ustedes Me reí mucho este programa Gracias Te mandamos un beso Vos Es que la facultad Prendes a golpes Nadie estaba preparado Para la facultad No Yo no me la aunque Mi escuela privada A mí me cagaron a palo Yo me fui Me ganaron el ring No, 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 no No cao técnico El primer año te caga O sea, sí El primer, segundo Te caga la piña siempre A no ser que Pagues Si te vayas a una privada ¿Estás diciendo no? No amigo No hay colegio privado Facultad privada Que cambie eso O sea, no estás preparado Para ese cambio Es un salto Es un salto En comparación Ahora Que en la facultad privada Tenés algunas ventajas más Obvio Indudables La udelar Deni, tomate Las cosas literales Yo siento que Udelar estás en bols Pero en exigencia Siento que es muy parecida Ahora Lo que sí te puede cambiar En el udelar Es que por ahí Si te da algún problema Con alguna materia O lo que fuera Tenés que ir vos A romper las pelotas Y no te van a dar bola A no ser que rompa las pelotas Muchas veces Para mí va porque Sos muy maduro todavía No importa Los 18 años adulto No sos adulto Una poranga Porque si no estás maduro acá Te vas a seguir yendo Como el culo en la escuela En el liceo O en la facultad Literalmente Bueno, hola No sé El tema de hoy Porque lo pregunté En el chat Pero escuchan Hablar Sobre tipo Las personas Que tienen un tiempo Y se van Y yo Creo tipo que No existe amor Pero sí existe el tiempo Está el tiempo en la pareja Y el tiempo en la amistad Como dijo Nick Las personas Tienen un tiempo determinado O sea Te enseñan a Luis Yo creo que eso es una amistad Y en el tiempo Tipo en el amor Es tipo Vos conoces a la persona Justo en un tiempo En el que lo necesitas Y se va justo en el tiempo En el que se tiene que ir Que está perfecto O sea No existe el amor Sino que existe el tiempo Por eso hay parejas Que duran para siempre Porque las vas a necesitar Para siempre O hay parejas Que duran Del 5 de mayo Al 10 de 10 de junio ¿Me entiendes? O sea Que tienen un tiempo determinado Para enseñarte algo Y se van Pero se van justo en el tiempo indicado Capaz me parece Pero bueno Nada Y nada Agustiame Igual es verdad La banqué mucho Porque tiene razón Aparte Habló mucho Pero bien Pero la banqué No es que es así Por ahí Sobre todo En las amistades Vos a veces Esforzás algo Cuando ya está Dejáte con lo lindo Te da cosa dejar Porque es una amistad Sacás Es como que Es re fuerte Pero ponele Vos cuando estás de novio Lo que fuera Y no fluye la cosa Son más propensos A decir hasta calle Si estás con una amistad Y no fluye por ahí Tipo No lo decís Y listo Y listo Lo esforzás Y que vaya Y que vaya Y eso no está mal El tema es No sentirte malo Boluda Cuando se va alguien Tipo no tenés que Vos pensar Que hiciste algo malo Obvio Pero no tenés que sentir Que hiciste algo malo Sacás Es que bueno Vino a enseñarte Algo en tu vida Y se fue Y va a venir otra persona Y va a pasar así Siempre sacás Es un bajón La va a poder pasar mal Obviamente Pero va a pasar Con mucha gente Es que poco se habla Fuera joda De las Es que a veces Sentís que hiciste algo mal ¿Entendés? Y fue por algo Te dejan de la nada Bueno Pero ¿Por qué? Tipo necesito una explicación Algo mal Algo tuvo que haber pasado Necesitas echarle la culpa Algo Algo Ya sea una actitud Ya sea algo O sea lo que fuera Pero necesitas encontrar Un culpable Vos no podés pelearte Sin un motivo Por ejemplo No hay chances Siempre tiene que pasar algo Tenís en ese audio Viajó a Saturno Y volvió Estaba viendo sus historias Agus ¿Vos seguís estudiando? Yo sí Sí, sigo estudiando Y es Saeedu ¿Estudias? Sí El edit de los Wachiturros Es muy bueno Vos lo viste volviendo De la joven bonacha Ah El de los Teletubbies también ¿Es el de los Wachiturros? Ah sí, sí Es buenísimo Cantando los Wachiturros Y me pusieron la canción De pa de ti O sea Es buenísimo Re Wachiturra Se mormió la pierna Che ¿Tenemos algún jueguito? Ah Ahora sí Pero tú ya no Ahora vení con el jueguito Escucha El salero La pimienta La pimienta es esta No, no Cerralos Esta es la Esta es la pimienta No, antes de eso Son los aretes de mierda Se aprovecha No, no, no De mi nocencia Muy picante la pimienta Muy picante la pimienta Inocente Muy picante Gente El jueves que No, el jueves que viene no Falta 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 Ah, vos me diste pie Me diste pie pero Agarre vuelo ¿Qué pasa el save mi gente? Mi genchi Mi gente chorra Falta re poquito Falta tres días Falta muy poquito Porque se viene ¿Qué es? Lo arruinaste el remix Ah 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 Esto está pasando Ya Ah 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 Vayanse a cagar Boludan Que ratita Ah Que ratita Ah Que ratita Mi compañero Ah 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 Literal Me están haciendo alojarte Pero si te estamos tirando para adelante Claro No te estás Respeta el flow Así que guayas Putiste Sale la canción Ah Todas mía Ah ¿Qué les pasó? Fue de jodas Igual fue muy gracioso Che Denle like y suscríbanse ¿Qué les cuesta? Sí, mal Estamos en 247 Vos, dale Ni siquiera llevamos los 200 Boludo Me dan pena Me dan pena A 300 tenemos que llegar antes de irnos No, estoy hablando de lista Ah, en seguidores Ah, bueno, pero me dan pena Me dan pena Me dan pena Quiero likes Vos me llegas a caer un mensaje Pero quedo expuesto mal Sí, literal Ojo Che, me escuchan 172 Dale, te escuchamos Quiero jugar a esa cosa que teníamos ¿Les parece bien? ¿Hale, amigo? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? No soy un carajo Pero estamos en 172 Tenemos que irnos con 200 Sí, dale Por favor No les cuesta nada ¿Qué pasa? Aparte ahí Ven detrás de cámaras Ya se paren ese dúo Pobre Nick Ya se paren ese Dale Dale, página ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No sé No entendí No entendí No te estaba viendo Acá somos una mesa Genera dura Nick es como la foto De la ratita tierna Con el audio de violines Totalmente ¿Qué? Comparto Me leíste la mente Flaco Hermano Le pegaste Para, creo que es una piba Bueno, hermana Compañera ¿Qué digo? No, chicos Ustedes son Cómplices del bullying Que estos dos Me están haciendo hoy Para, para Abus, no tanto Pero es, boludo Era menos Era menos No, no, no Hoy te lo agarraste conmigo Tuvimos una conversación Dale, prepone un juego ahora A mí no me metan esas cosas No Estoy, te voy a meter Sal del Himalaya No pasa, dale Déjense de joder, boludo Déjense de joder No jodan Sal y reza Acá te digo No Víjate 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 el típico amigo Que se cebaba con los chistes Y te invocaba Y solo, solo Bueno Se lo empecejaba Nadie Se lo empecejaba No Nadie Se lo empecejaba Que se cebó ¿Tenés amigas mujeres? ¿Tenés amigas mujeres? No Somos nosotras Las amigas mujeres Nada, tengo dos Pero Cuando conocemos Ustedes no saben Cuando conocemos a Deni Deni dice Yo no tengo amigas mujeres ¿Se presentó? Sí ¿No tengo amigas mujeres? ¿Y por qué serán? Siempre pierde En el programa de hoy Tiene la explicación Viraludó completo Después de que nos vayamos ¿Por qué no tiene amigas mujeres? Ahí está la respuesta ¿Estarías con una amiga? Es que nunca tuve tipo amigas ¿Y nosotras? Ahora Ahora Claro Pensé que me dijera ¿Está bien con más otras? Somos tus amigas Somos tus amigas Somos tus amigas Es que tienen que ser feas Para ser tus amigas Ni que estás mierda No, la verdad que no Gracias Me quiere ir a la mierda La verdad que me quiere ir a la mierda ¿Eh? ¿No sacaba me insultaste? Parate, mana ¿Te parece que no me va? Se rompe todo Ay, Dios No me quiero pedir más Pero eso es lo peor Porque te da gracia Me da gracia Pero me da gracia de bronca Te da gracia Te da gracia No, no Hablando posta Nunca tuve amigas ¿Nunca tuviste amigas? No Recién ¿Ahora? No, en el verano En el verano Conocí una persona Bueno, no conocí Ya la conocía Y la sentí como Habías estado ¿Eh? Habías estado Se cagaba Se derrumba la teoría La amiguita Pero la mierda Este flaco Eh, sí Pero nos hicimos amigos después Andale Charlamos Bueno, cambiaron la atención sexual Onda Ella hasta empezó a salir con un pibe Trabajamos juntos todo el verano Yo le reí para adelante Salimos a comer Tipo, sin segunda intención Y nada de eso Y después Tipo, charlamos del tema No le creo No, pota, pota Te hablando en serio Te hablando en serio Tipo, y después charlamos del tema Lo más normal Y me dijo No puedo creer Que pueda hablar esto Con alguien con el que haya estado Y la verdad que Re bien Y ahí Esa persona la considero mi amiga ¿Entendés? Ok Tipo Seguimos hablando después Tipo, laburamos juntos Todo eso Te amo Nico No, igual eso es posta Tipo, esas fueron las únicas dos amigas Digamos así Y ahora nosotros No, no, ahora sí Ahora sí Tuvo una relación de amistad O nacimos hablando Me dan consejos Con lo que pasó con la pibita esta Que yo no le creo nada A lo que decir Chicos Chicos ¿Quieren hacerme feliz un poquito? Cuando nos vayamos Vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Ay sí Que el jueves sale tema nuevo ¿Sabes cómo me pongo contenta ahí? Y después te cabeza ¿Qué? Subile una historia Subile una historia Después de todo el descanso Subile una historieta Obvio ¿Cuánto sale? Obvio Obvio NDC Pero se escribe NDC ¿Está? Repetilo, repetilo Repetilo Nick NDC Es que no me gusta decir NDC Me lo tengo que cambiar NDC NDC ¿Qué le pasa a Nick? Me hacen bullying, chicos Basta decir esa palabra No, son Basta decir Tuvimos un programa contra eso Vale Bueno Me hacen Me joden Ahí va Chascarrillos 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 Ay, la mía tenés 80 años ¿Qué es eso? Admito Se me callea La oscuridad La levanto que se cayó Tengo la misma edad, casi La levanto que se cayó Mental no ¿Y eso? Che ¿Qué pasó? Ah, la se ve en la cara Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Club Atlético Peñarol Nick Che Dale like y suscríbase Si todavía no lo hicieron Váyanos a seguir a Instagram Arroba En la buena Si todavía no lo hicieron Vaya ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ay, me pegué en el dedo mal ¿Cuándo? ¿Cuándo nos reencontramos? En este hermoso programa Pa, la verdad El miércoles Me divertí Me hicieron enojar Pero me divertí ¿Lo pasaste bien? No sé Es todo humor Estás celada, amiga Son mis amigas Me lo dicen seguido Chicas Siempre caen Siempre caen Es complicado Te juro que todavía no es complicado Pero va a haberlo temprano Yo intento Intento que me un vínculo de amistad Con el intro Ay, chicos, pará Yo estoy suscribiendo Me van a hacer llorar Se me tiran Claro, no se puede Se me tiran Se me tiran Se me tiran Se están suscribiendo Se están suscribiendo Vayan a seguir a Liga en YouTube Que el jueves sale tremendo remix Y sale tremendo video Estoy re contenta Nos saco hoy Hace un año, más o menos Hay un clip Así que vayan a bancar Que aparte es un temazo fuerte Y nada Nos vemos No le escucho No le escucho Pero escuchá Pará Pará Porque tengo tu playlist Y vos estás de testigo Que no te conté Pero denis te tiro para arriba Estábamos en el auto Escuchando Yendo a dejarlo no sé qué Y escuchando una canción Le vas, boluda Estás saliendo Nick Me dice Nick, pensé que era Tini Literal Está bien, boluda ¿Te gusta Tini? Está re bien ¿Te gusta Tini? Sí Ata Te juro No sé No me acuerdo Está mintiendo totalmente Es todo mentira Yo no te soy sincero Para mí cantabas más tipo vibes Mori con flow Igual no canta revi Canta revi Mori con flow Bueno Es verdad, es verdad Dijo posta que le gustaba el tema No era el remix Era el normal Era el normal Ya sabés Bueno Denle like Todo El programa que grabamos Así que lo pueden venir a ver Denle like Ay Están sonidos Eso mora Vale Pará Escucharme eso Escucharme eso ¿Qué? Chao ¿Qué? No te importo esta relación Ahora se te ha hecho tarde De mi vida te borraste Ahora se te ha hecho tarde Ahora se te ha hecho tarde